Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos del Reformatorio Estatal Mansfield. 1150 North Main Street, Mansfield, Ohio. Construido entre 1886 y 1910, fue concebido como un lugar en el que los jóvenes delincuentes pudiesen dejar de lado su pasado y dar el primer paso hacia una nueva vida. El 15 de septiembre de 1896 abrió sus puertas a los primeros 150 delincuentes que se pusieron a trabajar en los alcantarillados de la prisión y el muro de piedra que rodea el lugar. Se construyó en lo que era un antiguo campo de entrenamiento para los soldados de la guerra civil, conocido con el nombre de Mordecai Bartley, en honor del gobernador de Ohio. Fue cerrado por orden judicial federal en diciembre de 1990, como resultado de una demanda colectiva de prisioneros, citando hacinamiento y condiciones inhumanas. A su cierre casi 100 años después, había sido testigo de brutalidad, motines, torturas y muerte. Más de 200 fallecidos entre reclusos y guardias, una estela de violencia que impregnó sus muros hasta tal punto que muchos consideran este lugar como uno de los de mayor actividad fantasmal de los Estados Unidos. Se asesinaron a dos carceleros en 1926 a manos de uno de los prisioneros. A otro guardia en 1932 lo asesinaron golpeándole repetidamente con una barra de hierro y después dejándolo morir desangrado en la celda conocida como el agujero. En 1948 un grupo de presos tortura y asesina a un granjero y a toda su familia que vivían dentro del recinto del reformatorio. En 1955 otro interno se suicida colgándose con las sábanas de su camastro por no aguantar más las graves presiones y el trato que estaba recibiendo. Y en 1959 otro prisionero se quita la vida quemándose a Logonzo Condiluyente de Trementina que había robado de la tienda de muebles del reformatorio. En las antiguas habitaciones del superintendente Arthur Louis Gladke, al cargo desde 1935 a 1959, puede sentirse su presencia como la de su esposa Ellen. En concreto se dice que se percibe el olor a rosas de su perfume y el susurro de una conversación. Ambos fallecieron en el recinto, ella en noviembre de 1950 tras un disparo accidental, el de un ataque al corazón en su despacho el 10 de febrero de 1959. Los visitantes suelen sentirse incómodos en otras estancias, como la enfermería, el sótano, donde al parecer un niño llamado George de 14 años fue golpeado hasta la muerte, después de que éste asesinara a una enfermera, la biblioteca que alberga el espectro errante de una enfermera asesinada, o la capilla, escenario de supuestas torturas. Y donde otro de los internos que fue ejecutado colgándolo desde una viga que cruzaba el techo ha sido visto asomándose a través de las ventanas. Del cementerio hay poca información ya que está cerrado al público, 215 lápidas señalan el lugar de descanso de aquellos cuyo cadáver nunca fue reclamado. Donde se han obtenido escalofriantes psicofonías de gritos desgarradores y alguna que otra imagen nebulosa. Cientos de testigos aseguran haber presenciado la manifestación de apariciones, gente sombra, extraños golpes, voces incorpóreas, ataques físicos y una gran cantidad de fenómenos paranormales. Cientos de investigadores han conseguido grandes evidencias en esta inmensa y terrorífica cárcel. Los investigadores afirman que en su interior se siente como sus cuerpos se debilitan llegando a marearse y sentirse verdaderamente mal, en la zona donde se encuentra la celda del prisionero que se ahorcó sienten como una mano invisible quisieras ahogarlos o estrangularlos. Esta instalación se usó en varias películas, programas de televisión y vídeos musicales, entre ellas está Tango Ikas 1989, Deschouschan Cridempschen o Sueños de Libertad en 1994, Air Force One 1997, Fallen Angels 2007, Escape Plan. The Extractors con Sylvester Stallone en 2018. Actualmente está abierto para visitas turísticas, rutas de fantasmas y museo.